Mi negocio por cuenta propia. Hoy tengo mi negocio y estoy pensando qué hacer. Seguramente, tanto usted como yo, hemos tenido el sueño de crear un emprendimiento. Esta idea que sale a partir de una visión que usted pone en su mente para un nuevo negocio y que busca cómo hacerlo realidad. Sin embargo, los pasos a dar generalmente no pueden ser creados por usted, ya que para que resulte un negocio debemos enfocarnos en herramientas que han servido a otros emprendedores. Después de hacer una investigación y luego de focalizar nuestras ideas, debemos conseguir la imagen de un negocio y hacerlo realidad. Ahora, cuando usted crea un negocio, automáticamente usted está operando como sole proprietorship. Pero la pregunta del millón es, ¿qué es sole proprietorship? O en español, muy conocido como propietario único, empleado por cuenta propia. Esta es la forma más sencilla bajo la cual se puede manejar un negocio. Cuando usted es propietario único, no lo convierte en una entidad legal. Simplemente se refiere a una persona que es propietaria del negocio y es personalmente responsable de sus deudas, pérdidas o demandas judiciales. En otras palabras, la empresa y el propietario son uno solo. Sin embargo, algo muy interesante de este tema es que muchas veces las personas no saben que ya están operando como sole proprietorship. Por ejemplo, digamos que usted ama la cocina y varias amistades le han contratado para que les cocine su rica sazón. Dado estos hechos, usted decide vender almuerzos diarios a 10 dólares más propina. Este acto ya lo convierte en un sole proprietorship, en un empleado por su cuenta. Y así podemos decir infinidad de trabajos que entran en esta categoría, como tutores privados, escritores, columnistas que trabajan independientemente, vendedores a comisión que no están en la nómina de contratistas, influencers, youtubers, youtubers, todas estas personas que tenemos este canal y que recibimos un ingreso, una remuneración por esta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que hace a un sole proprietorship tan popular? Bueno, existen varias. La primera, como ya lo entendimos, un sole proprietorship es muy fácil de conformar, ya que no necesita de formalidades o de algún proceso burocrático, siempre y cuando exista un solo dueño. Y es justamente aquí cuando se establece el negocio. existen tres pasos fundamentales dentro de esta ventaja. El primero es que el nombre de la empresa, como es de imaginarse, aquí muchos propietarios deciden ocupar su propio nombre. Pero cuando desean optar por un nombre ficticio, deberían registrarlo debidamente ante las autoridades que correspondan. El segundo paso es el registro del negocio. Una vez que el nombre ya esté listo, la mayoría de los estados requeriría del estado de registro en caso de litigios. Usted puede registrarse con un DDA, Doing Business As, haciendo negocio como. Para ser más claro, si llegase a existir una demanda judicial, se probará obtener información de su negocio y de usted como propietario de estos registros. Ahora, si usted no realiza este proceso y llega a una demanda judicial, su negocio podría ser reportado y deberá enfrentar multas. Y el tercer paso son los permisos y licencias. Aquí, como cualquier otro negocio, se deben obtener las licencias y los permisos necesarios regulados por el gobierno local, la ciudad, el condado o el Estado, que son requeridos de acuerdo con la industria a la que se dedique en su actividad empresarial para poder operar legalmente. Ojo, el valor de estas cambian según el Estado, pero en su mayoría son un costo no muy alto. Volviendo a las ventajas de un sole proprietorship o empleado por cuenta propia, la segunda es que es asequible. Si hablamos de costos en sole proprietorship, estos son mínimos. ¿Por qué? Bueno, como se tiene pocos empleados o en algunos casos ninguno, no hay complicaciones de retenciones de impuestos que hay que calcular. Sin embargo, siempre se recomienda separar las cuentas personales de las finanzas del negocio. Por lo que tener cuentas bancarias separadas es lo más óptimo. Como tercera ventaja tenemos la fácil preparación de impuestos. Por ser un solo dueño, preparar los impuestos del negocio no es nada complicado para mí. Y es porque esta facilidad tributaria que muchos ven atraídos por ser el propietario único. Porque tanto los ingresos como los gastos del negocio se incluyen en la declaración de impuestos sobre el ingreso personal del dueño en el formulario 1040. En el caso de que el negocio sufra pérdidas, éstas se pueden compensar si el contribuyente o dueño tiene ingresos obtenidos de otras fuentes. Asimismo, todas las ganancias y las pérdidas de un sole proprietorship se registran en el anexo C del formulario 1040. Ahora, como cuarta ventaja, tenemos los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. Generalmente, el dueño del sole proprietorship tiene que pagar el impuesto sobre el trabajo. Este impuesto consiste en la tributación de las personas que trabajan por cuenta propia. tienen que pagar por concepto de impuestos del seguro social e impuestos del Medicare. Entonces, si el propietario recibió ingresos netos de 400 dólares o más del trabajo por cuenta propia, deberá pagar estos impuestos. También, el dueño del negocio tendrá que pagar el doble de impuestos sobre el trabajo por cuenta propia de lo que paga un empleado, ya que la persona que trabaja para la empresa solo paga la mitad de la otra mitad que el dueño debería hacerse caro. Para ser más claro, esto funciona así. El propietario debe asumir la tasa de impuestos sobre el trabajo por cuenta propia que es del 15.3% y esta se compone de dos partes. 12.4% para el seguro social y 2.9% para el Medicare. Este dato se puede calcular si se utiliza el anexo SE, Self-Employment, el cual, una vez completado, se debe adjuntar al formulario 1040 del Sole Proprietorship. Como quinta ventaja, tenemos al impuesto estimado. Aparte de pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, una vez al año, el propietario de un Sole Proprietorship también debe realizar pagos trimestrales, estos pagos de impuestos estimados sobre los ingresos. Como sabemos, el gobierno federal permite pagar impuestos estimados en cuatro cantidades iguales durante cada 15 de abril, 15 de junio, 15 de octubre y 15 de enero del siguiente año. Pero, si el propietario no paga lo suficiente en la fecha de vencimiento de cada periodo de pago, se puede someter a una penalización, incluso si al momento de presentar su declaración de impuestos se determina que se le debe un reembolso. Ahora, para calcular y pagar el impuesto estimado, se utiliza el formulario 1040ES. Al calcular el impuesto estimado para el año actual, puede ser útil usar los ingresos, deducciones, créditos del año anterior como punto de partida. Usted se podrá guiar por la declaración de impuestos federales del año anterior. De la misma manera, se deben hacer pagos de impuestos estimados si se anticipa que se deben impuestos de mil dólares o más al momento de presentar su declaración de impuestos. Por lo general, si hubo una responsabilidad tributaria el año anterior, es muy probable que en este año se tenga que pagar impuestos estimados. En cuanto a la manera más fácil de pagar los impuestos federales es vía electrónica por medio del Electronic Federal Tax Payment System y FTPS, el link de esta página que está saliendo en su pantalla, el EFTPS permite pagar los impuestos estimados semanalmente, quincenalmente, mensualmente, etc., siempre y cuando se haya pagado lo suficiente al fin del trimestre. A través del EFTPS se permite también acceder al historial de los pagos para saber de cuánto y cuándo se hicieron los pagos de impuestos estimados. No existe un sole proprietorship de doble tributación. ¿A qué voy con esto? Si usted es propietario, deberá grabar mediante la presentación de la declaración de impuestos individuales. Esto es válido, ya que, como expliqué, no hay diferencia entre la empresa y el dueño. Por este hecho, los impuestos de la empresa no se declaran por separado como las otras estructuras de negocios. Por esto, se denomina tributación pass-through y cabe recalcar que aquí las tasas de impuestos son más bajas. La séptima ventaja es el total control y poder de decisión. Como ya tenemos entendido que existe solamente un dueño, esta estructura comercial le ofrece un control gerencial completo. Esto quiere decir que el propietario tiene control absoluto de todas las decisiones de la empresa. Básicamente, el propietario no tiene ninguna obligación de consultar sus decisiones con ningún otro socio o accionista. Ahora, como nada es perfecto, a pesar de tener tantas ventajas, el sole proprietorship también tiene desventajas. Por ejemplo, la falta de protección de los bienes personales, el propietario de un negocio, esta es la desventaja principal de la estructura empresarial. Con la responsabilidad ilimitada, una deuda comercial es también una deuda del propietario. De la misma manera, una deuda personal también puede ser reclamada con los activos de la empresa. Por lo tanto, acreedores, proveedores o individuos que presentan una demanda contra la empresa pueden hacer reclamos contra los bienes personales del propietario, incluyendo su auto, su casa, sus ahorros personales y mucho más. Asimismo, los acreedores, proveedores o individuos que presentan una demanda en contra del propietario pueden hacerlo en contra de los bienes de su negocio. Otra vez es la dificultad para recaudar capital. Como en alquileres, negocios se necesita un buen capital para solventar todos los gastos. Y ahí es cuando llega la tarea difícil. Porque como un sole proprietorship, toda la responsabilidad recae en el propietario. Es por esto que las instituciones bancarias se niegan muchas veces a otorgar préstamos a un sole proprietorship. También por esta situación, el sole proprietorship pone una barrera para no traer a inversionistas potenciales o accionistas. Porque esto demandaría cambiar la estructura de negocios del sole proprietorship a sociedad o corporación. Otra desventaja es que una carga pesada para el propietario, ya que toda la presión de un negocio puede ser agobiante para un solo individuo. A veces, por más emprendedora y trabajadora que sea la persona, la carga es demasiada fuerte. Y por último, un sole proprietorship no puede ser transferido. Es y siempre será propiedad única del dueño. Esto solamente se puede cambiar si el propietario lo pone en venta y luego reporta la venta de cada activo. Es así como la vida de un sole proprietorship es limitada. Y si por alguna razón el dueño fallece o un sole proprietorship se disuelve. En el caso que quedará algo después de la liquidación de todos los activos, pasa a ser parte de la herencia. Hasta aquí llegamos al video de hoy. Si le gustó, no se olvide darle un me gusta y suscribirse a este canal. En el próximo video continuaremos con todos estos temas que son tan cruciales para conocer mejor el mundo tributario. Recuerde, aquí lo importante es que usted aprenda de la mejor manera. Muchas gracias, dele un me gusta y suscríbase al canal. Nos vemos en el siguiente video.